Música María, tú que me llevas de amor, eres la luz que me lleva el Señor. En mi canción te traigo poemas que nacen de mí. En las mañanas cuando sale el sol veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, origen pura y sin mancha. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. En las mañanas cuando sale el sol veo tu rostro cerca del Señor. En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, origen pura y sin mancha. En tus manos ponemos nuestra fe y esperanza. Madrecita querida, no te apartes de mí. Madrecita querida, no te apartes de mí. Madrecita querida, no te apartes de mí.